¿Qué pasa con San Nicolás de los Arroyos? que es el Foro Medio Ambiental, FOMEA, Foro Medio Ambiental y ahora tenemos aquí la presencia de nuestro amigo Edgar que es el fundador y responsable vocero de FOMEA FOMEA tiene 21 años de lucha ya y arrancó en el 2015 con una serie de planteos judiciales que lo llevaron a acumular más de 50 causas ahora en el año 2023 entre esas causas está por ejemplo la de Carboquímica de Paraná que fue una empresa clausurada, cerrada con sus dueños con graves acusaciones penales también está la causa de Atanor con un fallo reciente de la Cámara de Rosario donde hay una sentencia definitiva que es un fallo histórico dado que se multa con sumas millonarias a la empresa y se exige la recomposición del suelo entre otras cuestiones también que se acumulan también hay otras causas que están a la espera de decisión como el caso de Motomel y Proquem Bio yo me callo y le doy la bienvenida a Edgar y bueno, le pido que comience un poco a contarnos qué está pasando por ahí en San Nicolás de los Arroyos lo más reciente que tenga Edgar usted para conversar con la gente de Terra Talks News gracias bueno en realidad usted ya lo dijo todo son las causas, esas son las causas principales hay otras causas que lo que está pasando en San Nicolás es nosotros no esperábamos que tuviera tanto problema hubiera tanto problema con esta intendencia acá hay un problema de una intendencia que está violando todo lo que es leyes ambientales que no reconoce absolutamente nada de lo que pueda aportar una organización como la nuestra existe mucha corrupción y la corrupción política es la peor y la judicial también acá en San Nicolás lo que pasa es que como en todo feudo porque esto es un feudo en todo feudo el patrón es el que manda entonces la justicia dice lo que quiere el patrón y hace lo que quiere el patrón la policía pertenece al patrón tampoco actúa y si actúa y por orden del patrón para repartir palos o para impedir una manifestación como ha pasado recientemente tenemos el caso de una abogada que está trabajando con nosotros que fue apaleada fue secuestrada por la policía porque estaba filmando lo que estaba haciendo máquinas pesadas lo que hoy es lo que ellos le llaman ecoparque el ex parque protegido Rafael de Aguiar ese parque está protegido por la zona de humedales usted sabe cuál es el problema con los humedales que hoy se están utilizando para ganado se está utilizando para hacer balnearios se está utilizando para hacer negocios inmobiliarios todo eso trae aparejado una serie de encontronazos muy muy difícil de explicar pero que en definitiva este hace que seamos los malos de la película para lo que es el poder quiero preguntar estamos hablando dentro del área del municipio de San Nicolás de los Arroyos ahora cuál es la actitud de organismos provinciales como el actual Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires no existe directamente no existe le explico le digo más y lo digo permanentemente en los medios todos los medios que me llaman con todos los que hablo a todos les digo lo mismo la ex OPDS hoy Ministerio de Ambiente cambió porque somos los corruptos OPDS es una entidad que en teoría está creada para controlar el medio ambiente para que no sea agredido el medio ambiente y dos para que sean COOPTADOS entre comillas por las empresas que ponen muchos verdes entonces hacen lo que las empresas les canta y les dice y lo escriben y habilitan con la tal hora hace 12 años que estamos en el DIT 12 años en los últimos 7 años han pasado más de 10 jueces todos jueces que lo tuvieron cajoneado porque es un juzgado que no tiene juez titular entonces todos los meses hay un juez distinto agarran la causa la ven saben que es una causa ya vienen prevenidos por supuesto porque trabajan para como les decía antes para el poder entonces para el poder económico y para el poder político lamentablemente dejan la causa a un lado o nos llaman para hacer una audiencia junto con la empresa una fantochada y nunca se llega a una solución termina su mes de reemplazo y viene otro y la ve distinta y hace otras cosas más o menos similares y así se van pasando los jueces han pasado en esta causa hasta que se resolvió con la doctora Díaz Bancalai es la que llevó la causa finalmente a término y es la que sacó la resolución que fue histórica para nosotros porque deja sentado un precedente muy importante después de 12 años porque la empresa ya no fijó un término un valor determinado pero habló de una multa habla la resolución de una multa que finalmente la decide a cámara porque la empresa recurre dice que no fue escuchada dice que no le dan el lugar correspondiente para el planteo que ellos hacen de que no están contaminando que la empresa es limpia cuando existen los resultados lógicos de un par de allanamientos donde se tomaron primero con la policía federal después por prefectura naval muestras de suelo de aire y de agua y todas coinciden en que la empresa es contaminante y finalmente le rechaza a la cámara le da la razón a la jueza le rechaza a la empresa y le aplican una multa de 150 millones de pesos 150 millones de pesos es un vuelo porque ellos facturan en dólares Atalor está trabajando para el Mercosur la mayoría de los productos que se venden en el Mercosur que venden Atalor y que tienen distintos contaminantes como clopinifo como glifosato como 2,4D tanto éster como tígrito la mayoría de la resolución que tomaron los jueces abalan totalmente la solución de la jueza por lo tanto le deniega a la empresa la razón y le aplican esa multa esa multa para nosotros más allá de que sea un vuelco un logro enorme enorme es histórico para las empresas de la tercera categoría que son las más contaminadas perdón empresas peligrosas es decir las empresas que presentan un riesgo ambiental serio categoría 3 exactamente para el ambiente para la población circundante y en fin la seguridad en general son las empresas que producen enfermedades de diversos tipos que no me voy a poner a describir acá seguro seguro muchas veces que son las multas del cáncer usted sabe que entre las empresas y el ministerio de medio ambiente el controlador hay una serie de información que va y viene entre gobierno y empresa es decir controlador y empresa por ejemplo uno de los documentos claves son el estudio de impacto ambiental ustedes en todas estas luchas han podido en el caso de Atanor en fin en todas las empresas que producen problemas allí en San Nicolás han logrado que alguna de estas empresas revelara el estudio de impacto ambiental o el ministerio revelara cuál es esa información secreta que maneja entre empresa y gobierno quiere que le diga algo Atanor no tiene en este momento el estudio de impacto ambiental al día primero hace tres años que está funcionando sin impacto ambiental sin estudio de impacto ambiental hace más de tres años que está funcionando ellos dicen que han hecho reclamo a la provincia y que la provincia no les responde al reclamo pero que el reclamo está hecho o sea se pasan la pelota uno con otro y por eso le decía OPDES tiene un problema muy serio tenía y lo sigue teniendo ahora el ministerio primero porque está conducido por gente que no tiene conocimiento mínimo de lo que es el medio ambiente lo que es la ley lo que dice la ley segundo porque son todos corruptos coineros y tercero porque es más cómodo no darle lugar a lo que dicen las organizaciones ambientalistas y recibir por debajo de la mesa el sobrecito a todos los nosotros acá tenemos una delegación que no tiene oficina no sabemos dónde atiende sí sí esa es la realidad son dos personas dos profesionales uno es ahora últimamente ha logrado qué casualidad es ingeniero y logró un puesto en la UTN de acá de San Nicolás o sea la clase ahora no soy literatura no voy a dar el nombre pero es un poco como es llamativo ¿no es cierto? porque es el que firma todo lo que la empresa hace a pesar de que sabe que la empresa está afuera Edgar discúlpeme en los casos de las otras empresas ¿ustedes pudieron acceder al estudio de impacto ambiental? ninguna tiene estudio de impacto ambiental increíble realmente es por eso le decía la verdad que por eso le decía y la que lo tiene lo tiene vencido Carboquímica del Paraná nace en el año 49 como una empresa que trajeron desde Francia era modernísima en ese momento fabricación de militares la empresa se montó para asistir y complementar a la exomisa hoy ternium siderar que pertenece al grupo rojo o al grupo pechino como tierra llamada esa planta del año 49 está atada con alambre nunca tuvo mantenimiento desde los años 90 cuando entre el el ex presidente Menem privatizó todas las joyas de la abuela esa fue una de las primeras que privatizó es una empresa petroquímica es una empresa que trabaja con residuos peligrosos es una empresa que ha contaminado y sigue contaminando a pesar de que está parada porque sabemos que a pesar de estar parada echó a toda su gente dejó a toda la gente afuera una empresa que como es nunca tuvo la más mínima idea de lo que era ponerse al día con no solamente con los papeles sino con lo que es el mantenimiento de la fábrica usted no puede pasar a un kilómetro de distancia no podía ahora está cerrada pero sabemos que trabaja de noche y sobre todo los fines de semana que son cuando la ex PDS hoy ministerio puede decir no tenemos gente para controlar porque claro los fines de semana no se trabaja y de noche tampoco así que están comprando material que traen desde la capital o de alguna empresa de ahí de la zona productiva de Gran Buenos Aires creo que de Quilmes o creemos que de Quilmes y están trabajando a fazón contratando gente que después no le pagan los hacen trabajar 10, 15 20 horas una corrida 24 horas una corrida y después los echan sin pagar así están trabajando y el gremio el gremio el gremio de los químicos es más corrupto de todos porque es avala cualquier así que está todo concatenado nosotros tenemos gracias a Dios una gran parte del acuífero guaraní eso nos está ayudando está ayudando un montón pero todas las empresas están conectadas con el acuífero va a llegar un momento que se va a terminar acá en San Nicolán no hay ninguna empresa que no esté conectada al acuífero se usa el agua mal mal porque no hay control no hay control del Ministerio de Ambiente de la provincia es un ministro todos los entes de control que tienen la provincia de Buenos Aires en algún momento son corruptos se han creado justamente para tener un ingreso extra ¿te entiendes? sí, sí ¿te entiendes lo que quiero decir? ¿no es cierto? por supuesto Edgar ¿cómo es la situación de ADA? ¿cambian algo o está dentro del común? la autoridad del agua ¿cómo se comporta todo esto? igual 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 son todos los que la autoridad del agua como es Atanor está dejando hacer lo que quiere y ahora está metido con un problema que están denunciados nosotros hemos denunciado a la empresa a UPBS el Ministerio de Ambiente y a ADA por el tema penal o sea ahora está funcionando logramos una parte logramos una parte y ahora está siguiendo adelante el tema el tema penal el tema penal están estamos pidiendo que lo que se juzgue a los directivos responsables de la empresa que se juzgue a los funcionarios responsables sea intendente los responsables de la intendencia la provincia de Buenos Aires está todo denunciado penalmente ahí también funciona con agua que no tiene hoy ahí está tomando agua en el río la usa para lavado de residuos peligrosos que produce la combustión de carbón nosotros lo que queremos con esto es que la empresa deje de funcionar a carbón a ellos les conviene porque es más barato es más barato que el gas y es más barato que el fuel ellos tienen turbinas a gas y tienen turbinas a fuel así como tienen la producción con carbón nosotros lo que queremos no es que queremos que la empresa deje de funcionar al contrario queremos que funcione como corresponde que funcione con lo que es más económico ambientalmente aunque a ellos les cueste más caro porque el problema es justamente que les sale más caro entonces lo tienen de reserva y por ahí lo hacen funcionar y por ahí no y después en estos días están autorizados por el ENRE a emitir por una serie de cuestiones con el ENRE emitir según dicen ellos porque están haciendo modificaciones a la atmósfera gases sin ningún tipo de control dice que el ENRE autoriza entonces ellos pueden hacerlo sin ningún tipo de problema el problema es que nosotros estamos considerando acá son las cenizas lo que produce la quema del carbón son cenizas que tienen alto contenido de material carcerígeno entre otras cosas y que tienen alto contenido en plomo cadmio níquel metal espesado cromo esas cenizas están disponibles dentro y fuera de la planta por todos lados hay cenizas hay predios que son municipales por eso la municipalidad como es hace la vista gorda que son municipales donde la empresa alrededor de la empresa digamos son varias hectáreas donde ahí depositan la ceniza pero últimamente también la están llevando relleno sanitario que es como el Siamse pero chiquito o sea que la llevan y la entierran en el relleno sanitario contaminando justamente la y ahí también están llevando antes de a la vera de la autopista que va Rosario hay una un club que se llama club de cazadores y pescadores y al lado del club de cazadores y pescadores donde ahora la municipalidad fíjese cómo está todo concatenado han enterrado durante estos últimos años al lado de lo que era la ex Wixa que era una fábrica metalúrgica de llaminado en todo ese plerio que es municipal porque era de la provincia era de fabricaciones militares fabricaciones en su momento lo transfirió a la provincia por intermedio del ente que se había creado para las empresas del estado que fueron transferidas al privado fueron transferidas a la provincia y la provincia ¿qué hizo? les transfirió esos terrenos a las municipalidades acá en el caso nuestro se lo transfirió a la municipalidad de San Nicolás que es la que está manejando todos esos terrenos entonces ahí están enterrando o estuvieron enterrando la ceniza esa ceniza que tiene metales pesados y que entre ellos está el plomo que era lo que a usted le interesaba demuestran que hay una falta total de cuidado y de control por parte de los centros según lo PDS o el ministerio según ADA está todo bien y la empresa puede trabajar sin ningún tipo de control y de problemas debido a nuestro planteo la justicia como nos dio la razón está interviniendo el juzgado general número 2 del doctor Villafuerte ruso con la secretaría del doctor de Felipe la secretaría 2 la causa es la número 4680 del 2021 sobre recibos peligrosos sumario es el 70421 del día 21 del 12 del 2021 ese es el sumario de la policía federal en el primer allanamiento que se hizo ese día a partir de las 9 de la mañana y terminó muy tarde tipo 5 de la tarde corrido fue donde se detectó una muestra subterránea la que tomó la gente idónea de la policía ambiental de la federal una muestra blanco que le llaman que es una muestra testigo y demostró de la napa ¿no? demostró que existe plomo en la napa perdón perdón Edgar ¿se pudo establecer a qué profundidad se tomó la muestra? esa muestra y la profundidad de la primera napa la primera napa claro la empresa ese día lo que hizo fue un bypass tomaba agua del río muy 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 sutil muy hecho adrede con toda la sensación de que no pasaba nada como no ha pasado hasta ahora ¿por qué? tomaba agua del río hizo un bypass no dejaba pasar el agua por los piletones que lavan y la volvía al río entonces la muestra que se tomaba de agua estaba bien hicimos la UCI yo no participé participó directamente el asesor legal el asesor legal hizo notar eso y quedó asentado en el acta correspondiente que la empresa había hecho un bypass sin pasar por los piletones que lavan la parte digamos de residuos peligrosos que son las cenizas justamente y cuando tomaba agua se tomó la muestra de agua del río no daba absolutamente nada anormal obviamente hay una serie de cosas con respecto a esto y hay que decirlo porque callarlo ya no se puede callar más esto lamentablemente todo lo que sea ambiental hay en todo sentido problemas problemas de todo tipo metidos en esto hasta la manija entonces no no se puede esperar otra cosa que lo que está que es lo que está sucediendo nosotros si bien los análisis porque después se hizo otro llenamiento por parte de la policía de la infraestructura naval pero desde el río se tomaron muestra del río para determinar la contaminación al río ¿por qué se hizo esto? porque desde una lancha un pescador vio un hidrante que estaba alargando un líquido negro desde AES al río entonces se hizo hicimos la denuncia sobre ese hidrante y ellos dijeron la empresa dijo que sí reconoció que se estaba tirando al río pero que no era contaminado el PDS o el ministerio nada ni fue ni fue no dijeron nada no no definieron nada cuando se plantea el tema de la falta de del estudio de impacto ambiental renovada la renovación y de la mayoría de los permisos para emisión como el caso de la emisión por la chimenea la emisión gaseosa tampoco existían tampoco los tienen y lo que es más triste de todo esto es que tampoco tienen control de los internamientos entonces está todo impugnado todo sigue su curso no sabemos cómo va a terminar pero dedujimos dedujimos de acuerdo al informe a los dos informes de que no hay intenciones de seguir investigando ¿por qué? porque tanto el informe de prefectura como el informe de policía federal dicen que no tienen medios en sus laboratorios para medir la cantidad de plomo que pueda existir en la TAP no tienen capacidad en los laboratorios y nos extraña sumamente porque primero hay un estudio del río sobre el río Paraná del CONICET y del CIN de la provincia de Buenos Aires de la facultad que dice de que hay plomo cromo camio y níquel y está firmado por el doctor Alonso y su grupo interdisciplinario y se dio a conocer primero en el exterior y después recién acá en la Argentina como pasa siempre pero después hay otro del doctor Marino que casualidad es un capo del CONICET es un nicoleño que hizo un estudio mucho más grande más importante que abarcó toda la zona desde Rosario hasta el río de la Plata y oh casualidad San Nicolás junto con Rosario son los más contaminados las aguas del río Paraná son las más contaminadas con un agrotóxico sobre todo con glifosato clortirifos 2-4-D y este cometales pesados y esos estudios no los tienen en cuenta nadie los quiere tener en cuenta es como que los ignora pensamos que hay que no hay intención de seguir adelante con esto porque reclamamos al Ministerio Público Fiscal para que se hagan cargo del pago de un laboratorio como puede ser el SIN como puede ser el CONICET de un laboratorio que pueda hacer ese tipo de análisis y determinar qué cantidad de plomo existe qué cantidad de otros metales pesados existe si la policía federal o la prefectura no tienen la capacidad para analizar o si no de un privado eso es lo que contesta que no hay presupuesto la justicia contesta que no hay presupuesto entonces presuponemos por eso ahora estamos impugnando presuponemos que no quieren seguir avanzando donde hay en la RICSA en el club cerca del club de pescadores donde hay un balneario sobre un arroyo que está totalmente contaminado en el río al chuelo del norte de la provincia de Buenos Aires el arroyo mamá fue demostrado por la gran cantidad de industrias que hay en la zona que está contaminada por eso está prohibido bañarse que hizo la municipalidad un balneario ¿sabe lo que hicieron? taparon con cemento metieron cemento taparon con cemento las cenizas y habilitaron un balneario en un lugar donde hay cenizas que tienen plomo níquel cactus pro entonces ya no sabemos qué pensar no sabemos qué decir no sabemos qué hacer pero la única forma de hacerlo público es así como estaba haciendo yo ahora con usted que lo estoy haciendo todo yo lo que voy a preguntar quizás no no baje el nivel de angustia que produce todo lo que está contando sino todo lo contrario el agua corriente que se consume en San Nicolás de los Arroyos proviene en parte de fuente superficial es decir el río y también la otra parte corresponde a fuente subterránea sí el tema está en que recientemente hará dos o tres años el municipio firmó un convenio con la UTN local para que la UTN a través de su área de laboratorio ¿la UTN? perdón sí la UTN local sí es pasable la maneja la intendencia la maneja la intendencia y el laboratorio el laboratorio que armaron es una risa porque no puede analizar ciertas cosas que habría que analizar que se podrían analizar en este laboratorio no se hace ahora teniendo la lista de contaminantes detectados en suelo ¿no es cierto? de algunas de estas empresas en conflicto es posible la migración hacia las napas el acuífero que utiliza el municipio para absorber para captar agua y distribuir puede estar afectado ahora bien ¿cuáles son los parámetros que analiza? ¿se conocen los parámetros que analiza la UTN para conocer la calidad del agua que se consume en San Nicolás? porque sería bueno saber si estamos en el tema del plomo quería saber si UTN está buscando plomo quiere que le diga una cosa la calidad del agua acá en San Nicolás yo acá en mi casa no tomo agua ni prestado de la carilla porque realmente así fuera a pesar de que uno la paga fuera posible no la tomo porque no no tiene no tiene control no existe el control un control correcto porque lo que se hace en laboratorio es lo que dice el municipio el el ex intendente faraón digamos de acá de San Nicolás que era el doctor Pasagna que fue este ministro diputado ministro de salud en la provincia de Buenos Aires dijo en algún momento que la calidad del agua de San Nicolás era mejor que la de Villavicencio pero nunca lo pudo demostrar nunca lo pudo demostrar no hay papeles hoy por hoy hoy por hoy está cuestionado el tema del agua muy cuestionado porque ellos toman agua del río la boca y justamente la boca de toma de la planta productora de agua de río está al lado de Aes enfrente mejor dicho y la toma está al lado de Aes y de Asindar es así lamentablemente no es confiable no es confiable el agua el agua potable de San Nicolás y también toma tiene distintos pozos hay una cantidad importante de pozos que toman agua a unos 75 metros de profundidad más o menos que también tiene algún tipo de problema últimamente ha habido mucho problema con el agua de pozo pero la mezclan con el agua de río o sea que no existe digamos un control en ese sentido porque ellos analizan el agua de río pero no analizan el agua de pozo el agua de pozo la sacan directamente y la mezclan entonces no hay confiabilidad yo soy técnico químico conozco bien todo como es el tema obviamente pero así todo es una zona muy complicada porque por ejemplo nosotros tenemos por ahora no tenemos todavía arsénico porque estamos cerca del río pero toda la zona tiene arsénico sí, sí, sí toda la zona de pergamino arriba y de pergamino hacia San Nicolás en algún momento Pasaglia padre habló de hacer un ducto de San Nicolás para venderle a pergamino el agua el agua potable mejor que la de Villa de Villa pero después nunca más más se habló del tema doble y todo pergamino tiene un serio problema con el agua que la estaba investigando el fiscal de Lelo y que también lo tiene Villafuerte Ruso que de casualidad se preocupa mucho por lo de pergamino se preocupó muchísimo y se se metió mucho en el tema hizo lo que tenía que hacer pero con San Nicolás no hace lo mismo porque tiene demasiado familia entonces siempre se hace a un lado por una cosa o por la otra y deja a otro pues que sea más amigo del intendente para que defina si la mitad sigue existiendo lamentablemente hay un un problema bastante serio con el tema con el tema del agua la gente se queja mucho por el color sale mucho color marrón no es confiable es confiable y los análisis de la planta son los análisis que manda a ser el intendente el intendente dice se hace esto y punto se cambió yo creo que si se hace un análisis como corresponde se cae en todo de espalda lo movimos todos infantados acá el problema principal son enfermas o que han fallecido de cáncer o que tienen cáncer de distintos tipos por este motivo de la contaminación de las empresas la mayoría están dentro de la ciudad han quedado encerrados dentro de la ciudad porque han hecho un nuevo código urbano y con el nuevo código las empresas quedaron encerradas dentro de lo que es la ciudad tenemos AES tenemos Atanod tenemos Hacinda que es Selormita a la hora y las 30 quedaron encerradas dentro de la ciudad y para el otro lado tenemos Motomen para el lado de Rosario tenemos ahora la central térmica de Rojo así que estamos rodeados lamentablemente estamos rodeados y del lado de Ramallo donde está el parque Comirsa tenemos Ternium tenemos Carboquímica tenemos las empresas frigoríficas que también contaminan y tenemos todo lo que existe dentro del parque Comirsa y Rojo Envio que es una empresa que también está estamos esperando la definición de parte de la cámara para que definan si contamina o no contamina y aplicar la causa federal es un inconstante olor inaguantable cuando sopla el viento del este son 400 metros una planta que empezó con dos galponcitos perdón Edgar disculpe disculpe los vientos predominantes en este caso cuáles serían del este los vientos predominantes los vientos que más suelen son del este por eso recibimos todo acá y yo como buen químico percibo todos los olores así que bueno la noche salgo al patio y había un olor característico a pólvora cuando hay olor característico a pólvora el cantado del que están trabajando con algo fosforado y así es todas las noches o hay olores vácidos o hay olores a algún algún tipo raro le digo la verdad yo entiendo completamente lo que usted dice porque yo fui víctima de Johnson & Son así que conozco lo que es el funcionamiento diario de todo esto pero en fin es terrorífico es terrorífico sí para concluir con el tema estamos ahora esperando que nos resuelvan nos contesten qué van a hacer con el tema que no tienen presupuesto todo huele a trampa todo huele a trampa sí todo huele huele a eso a trampa pero Edgar a veces a veces hay laboratorios oficiales que pierden la acreditación quiero decir el informe tanto de la federal parece que se hubieran puesto de acuerdo tanto de la federal como el de la prefectura es como que tienen una orden y no saben para para qué lado disparar entonces ponen excusas como que este sector no contamina aquello para nosotros están trabajando bien y así el ENRE no controla absolutamente nada como otro de los tantos entes que están siendo cuestionados en todos lados con eso seguro seguro sí sí sobre todo porque es evidente se hace evidente en el caso de carboquímica junto con carboquímica está la corte suprema por la información que tuvo la procuraduría sancionó a la de una multa y están tienen que cumplir con una función que no están cumpliendo como están castigados por eso lo sacaron y lo metieron dentro del ministerio pero siguen siendo ellos los que controlan ¿me entiendes? totalmente a pesar de que cambiaron el nombre del ente por el ministerio y a pesar de que pusieron otra persona en lugar de la persona que estaban ahí sí sí el famoso ambientalismo popular que ellos dicen y feminista en fin sí sí bueno la parte ambiental digamos no entienden nada de las obras más cero y dan orden es más cuando vinieron a tomar las muestras se retiraron antes tanto PDC como ADA antes de que terminara todo sacaron unas muestras y se fueron y dijeron cuando el encargado del allanamiento preguntó por qué se retiraban que dijeron que eran las órdenes que tenían. Ah, bien. O sea que vienen con orden, vienen con orden. Y si, total, ¿qué problema hay? Si está todo bien. Está todo bien, nosotros tenemos, en el caso de Atanorma, de 200 muertos por cáncer. Hay un mapa, de hecho. Por eso a nosotros nos queda la duda y planteamos lo que estamos planteando ahora, que pongan la plata para que una empresa privada conocida o una universidad como es la Universidad de La Plata, donde nosotros nos manejamos permanentemente con ello y lo solicitamos para que se hagan los estudios como realmente corresponden. Y digo, bueno, acá luego, ¿hay plomo o no hay plomo? ¿No hay plomo? Todo bien. Pero nosotros queremos que funcionen a gas. Todo bien momentáneamente y será cuestión de ir testeando, periódicamente, ¿cómo va la cosa? Por supuesto, por supuesto. Así que yo sí lo puedo mandar. Por favor, Edgar, le agradecería mucho y mucho, sobre todo, por este tiempo que me dio, que brindó para Terra Talks News, que nunca he escuchado tantas cosas tan bien dichas y con tanta valentía y que de repente encaja perfectamente en esto que es Terra Talks News, noticias de desamparo ambiental. porque es eso, en definitiva es eso. Edgar, quedamos en contacto y de mi parte, por favor, le pido que cualquier tipo de información urgente o no urgente, como sea, que quieran comunicarnos, lo hagan y lo vamos a colocar en el blog. Por lo menos vamos a hacer lo que podamos y esté a nuestro alcance, ¿sí? Bueno, bueno, yo le agradezco a ustedes por la oportunidad, porque rara vez sucede. Le mando un gran abrazo, Edgar. La verdad que es terrible. Se fue mucho tiempo en esto. No, no, se fue mucho tiempo, pero valió la pena. Sí, se fue un montón. Sí, sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Los saludo. Que ande muy bien. Dios los bendiga. Chao. Y no afloje. No afloje. Que ande bien. Gracias. 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 Gracias.